Con el objetivo principal de presentarle la oferta académica 2023 de huracán en el recinto de Nueva Inea al estudiantado de los quinto año del área urbana de este municipio, se realizó en este campo las visitas guiadas donde participaron 177 jóvenes estudiantes de los colegios Salinas Pinel, La Salle, Manto de Gracia y el Instituto Rubén Darío. En el marco del proceso de las expo territoriales que se hacen cada año y en la cual se articula tanto el gobierno municipal como las instituciones que forman el sistema de producción, consumo y comercio. Entonces el proceso de las visitas guiadas surge en ese proceso en el cual se incorpora el Consejo Nacional de Universidades y estas instituciones para que nuestros estudiantes de los centros urbanos y rurales puedan venir a la universidad, puedan venir a las instituciones y conozcan qué es lo que se tiene, con qué se cuenta y además de eso que contribuya a su proceso de formación vocacional o que puedan decidir qué carrera pueden ellos estudiar cuando sean bachilleros. Las visitas guiadas siempre se hacen año con año para atender a todos nuestros estudiantes del área urbana que están en quinto año. Normalmente la hacemos en el mes de agosto-septiembre para poderles presentar a ellos nuestra oferta 2023 y que así se puedan decidir en estudiar alguna carrera de las que oferta Huracán. En este caso que nosotros estamos con la visita guiada para que ellos conozcan realmente cómo es el quehacer de nuestra universidad. Nosotros como universidad nos preparamos con todas las carreras que vamos a ofertar. Se hace una presentación del perfil de ingreso, perfil de egreso y cuáles son también todos los elementos necesarios que la universidad cuenta para poder profesionalizarse aquí y que tengan calidad al salir profesionalmente al campo laboral. En fin, es que estamos en el proceso de la negociencia territorial que se hace en todos los municipios. Se hace la visita, que es lo que andamos haciendo el día de hoy. Los estudiantes visitan, en verdad, a los recintos. En este caso aquí a la Huracán, al Ministerio de Economía Familiar, al INTA y a UNICAM, que es la universidad en el campo, con la finalidad que ellos se enamoren de lo nuestro, pero los que promocionan y especialmente nuestra universidad Huracán. Yo siempre he determinado la universidad comunitaria, que legalmente todos los estudiantes que vienen aquí no pagan una mensualidad, apenas es un arancel. Entonces, se visitan, se promocionan, la verdad que las universidades promocionan para que ellos se enamoren y se queden aquí nomás estudiando. Inicialmente, pues, se siente genial venir aquí a saber las carreras académicas que hay que hacer, de las que debemos estudiar para en sí tener planeado nuestro futuro y saber bien lo que vamos a estudiar. Quiero estudiar ingeniería agroforestal y, si no, administración de empresas. Me parece excelente que distintas instituciones del ámbito académico nos estén implementando estos recorridos, que nos estén dando, verdad, información acerca de sus mismas instituciones, porque siento que nos dan una oportunidad a nosotros, los estudiantes, que estamos en nuestro último curso, que veamos las distintas opciones de universidades, que tengamos en cuenta que podemos estudiar en nuestro mismo municipio y que apoyemos, pues, también nuestra cultura, en el caso de Huracán, que nos interpone, verdad, lo que es la misma cultura de nuestra región autónoma. Y la verdad que nos aumenta la motivación a nosotros como estudiantes de velar por nuestra propia educación y volvernos profesionales. La presentación de la oferta académica 2023 de Huracán en el campus de Nueva Inea, con el estudiantado de secundaria del área urbana de esta ciudad, significó, además, hacer un recorrido por los espacios físicos de este campus universitario. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.